Cielo azul, háblame, cielo en luz caótico Ven a mí, sáname con tu dolor fotónico Llueven las raíces, lloran los espejos, bailan las espinas, sangran los luceros Y nadie sabe nada de esta luna inmortal Campo gris, niebla de cenizas Una vez más, bajo el hechizo pulgar Mar de abril, mírame, corazón histriónico Desborda en mí la inspiración de mi ser neurótico Vuelan las semillas, brotan los silencios Rompen los matices, duele este febrero Y nadie sabe nada Pero mi ángel es mortal Fauna azul Cuéntame este cuento Y no es más Bajo el eclipse lunar Cuéntame la opinión Para mi ángelis Cuéntame la opinión Cuéntame la opinión Gracias.